Hola muy buenos días, hoy 4 de octubre del 2022, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los grandes maestros, pues hermanos, hermanas, miren, todo esto, estos videos, son, porque son las últimas pruebas que le estamos poniendo a los grupos al anizo, para ver cuantos o cuáles son los más fuertes en esto, y a ver también, que tanto han aprendido los mensajes de los grandes maestros, este, cuando estaba dando estas fechas, era para que aquellas personas que en realidad están aquí, en este estudio, junto con los maestros, mis videos, es para reafirmar que a unos si están nomás para ver que se podía, o a ver si se realizaba todo esto, pues miren, en mis videos y los videos de los maestros, hay varios videos ocultos, y se trataba de poder entender y comprender estos videos, y que cuando alguien da algo, una información, era para que la analizaran y la checaran, entonces, hice esto de esta manera, porque hay personas ocultas en varios lugares, como estudiantes del anizo, que están esperando nomás esa fecha, pero no es así hermanos, por eso, yo en varios videos les había dicho, y que los analizaran bien, porque hay otras cosas ocultas en los propios mensajes, en los que he dado yo, por ejemplo, yo había dicho que alguien se iba, o ciertas personas iban a aparecer, y vamos a reunirnos, también hay otro video, donde tiene el anizo, que es el 24 de noviembre, principio y final, ahí lo tienen, entonces hay otro video que dice, esperemos que sea esta última navidad, para poder empezar, entonces Ananda Kumara, en el video que acaba de salir hace poco, y que está ahí, donde dice que, en estos, o este diciembre, esperemos que sea el último, porque, se cumplieron ya los 50 años en este tiempo, por eso los maestros han estado preparando a la gente, entonces, los maestros van a poner pruebas, y ahorita, a todos nos están atacando en la forma, o parte económica, para poder tumbarnos, y que no podamos tener esa fuerza, y poder sentirnos desesperados, para que este ser, pues pueden rompir en nuestra paz, ¿me entienden?, entonces, estos videos, era para que aprendieran, en realidad, y supieran, y que tuvieran esa fuerza, y ese conocimiento, sobre los mensajes de los grandes maestros, entonces, yo he estado sacando, estos videos, porque, desde el año, en el 2019, empezaron a, a haber rumores, otra vez, y luego, cuando apareció René Martínez, otra vez, y luego, ahora, que, fuimos a Sacramento, y que todos, cuando yo pedí unificación, en Sacramento, que estamos hablando, nomás un señor, se, se unificó con nosotros, y los demás, se quedaron callados, porque, están con ese, con ese brete, de que Mario Carrillo, es esto, o Mario Carrillo, no sé, que traen puro chisme, y el WhatsApp, lo, lo, lo hicieron, de esa manera, de quitarlo, por medio de cizaña, de esta, Lupita Balme, que según, es una persona amorosa, pero miren, yo les voy a decir esto, y ven a Barro, también, todo lo que han hecho, ahí están los videos, ahí están los audios, y yo los tengo, los audios, los traté de subir a Facebook, para que los escucharan, pero, ella, tiene, esa, pues, esa, rincón, vamos a ponerle así, o, desinformación, en su mente, de que no puede imponer nada a nadie, más, sin embargo, ella pide, a los grupos de WhatsApp, de que puedan, a, bloquear mi canal, haciendo, vamos a hacerle un llamado a Facebook, o a YouTube, para que puedan, a, bloquear este canal, entonces, ella es muy astuta, entonces, en, en, en WhatsApp, le puso que no podían sacar nada de ella, ni de los grupos, que están en WhatsApp, para que no, es, no les llegara esta verdad a las demás personas, perdón, entonces, esta persona, en su, en su audio, ahí habla, que no puede, ella, fíjense bien, no puede ella pedir nada, en contra de un hermano, más, sin embargo, lo hizo, en audio todavía, que ahí lo tengo recopilado, y tengo varios ahí, y que también hay otro muchacho, de Costa Rica, también, diciendo, que yo había comprado todos los discos, y que yo dije, que, que, este, el maestro, que yo, perdón, que yo, Mario Carrillo, yo había dicho, que, Sarita Otero, no era contactada, cuando yo, en ningún video, lo he dicho, ¿me entiendes? Sé que son gente chismosa, que están viendo a ver, cómo riegan, por todo esto, ahí está el mensaje, lo quise subir, y no pude, sobre, este muchacho, de lo que estaban haciendo, entonces, ese mensaje, no se pudo, no lo pude subir, entonces, estas personas, eh, que están en estos grupos de WhatsApp, eh, tienen bloqueado a Mario Carrillo, el canal de Mario Carrillo, todos sus seguidores, y todos los maestros, todos los hermanos, entonces, bueno, somos maestros, todo, porque estamos enseñando, entonces, estos hermanos, eh, que se creen con derecho, de poder estar bloqueando, sin saber, que han caído, en este juego del ser de la oscuridad, al estarse dividiendo, en contra de su propio hermano, porque les voy a decir esto, eh, toda la persona que no entiende, es la que se está dividiendo, ¿por qué? Porque yo cuando dije que yo era el Maestro Jesús, se lo iba a representar, pero también les he dicho, todos vamos a representar al Maestro Jesús, porque tenemos las enseñanzas de él, inclusive los grandes maestros, son estudiantes del Maestro Jesús, ¿me entienden? Todos, entonces, todos venimos de una manera, cada uno de los que estamos en esto, individualmente, era para que pudiéramos despertar nuestra conciencia, y que pudiéramos dar un mensaje de amor y esperanza, a toda la humanidad, no nada más a cierta persona, esto es para todos, el más humilde, el más poderoso, entonces, esta señora, que se llama Ivén Navarro, que no ha respetado, y no se respeta ni a sí mismo, no respeta el trabajo de su mamá por años, al estar imponiéndole algo a las personas, cuando no se puede imponer nada a nadie, más sin embargo, en el audio, ahí dice, que ella les pide a todos los grupos de Whatsapp, que por favor, hablen y hablen a Whatsapp, y también hablen a YouTube y a Facebook, que bloqueen este canal, que porque todos unidos pueden hacer eso, y bloquear a estas personas, así dice su audio, ahí está su audio, pero no dejan que se suba, porque ella lo arregló, dejan sus huellas ahí, estas personas, y creen que no van a estar las cosas ahí, por eso son bien astutos, y el ser de la oscuridad ahorita está protegiendo todo eso, para que no le llegue esa información, por eso ellos están tranquilos, y están bien, no es tanto, el día que hagan un cambio, que digan, ok, me equivoqué, con Mario Carrillo, voy a pedirle disculpas, y me voy a unificar con él, porque es mi hermano, pero saben por qué no lo hacen, porque el ser de la oscuridad no los deja, por eso es que están así, entonces el día que hagan eso, es cuando ya van a empezar a vivir, ahora sí el karma, que han cometido con sus errores, pero no lo quieren hacer, porque aún no se aman todavía, ese ego, que sienten todavía esa envidia, hacia ciertas personas que pudieron abrir su mente, y que no han ido con ni con Sarita, o estar estudiando ahí, y presente, pero más sin embargo, pudieron abrir su mente y su corazón, ¿por qué? porque en el 810, el mensaje ese del maestro Lanizo, ahí dice exactamente, dice que hay un grupo pequeño, que ese grupo, es el que pasa de un pasadito de mil, ahí creo que hay mil 300, mil 400, no sé cuánto, y ahí están las pruebas, ahí en el 810, él está hablando de un grupo pequeño, porque los demás grupos todos son grandes, pero todos los grupos, fíjense bien, todos los grupos, que son grandes, están en contra de ese grupo pequeño, entonces no se ponen a analizar nada, entonces, por eso es de que se les está dando a conocer, todas estas cosas, entonces, yo estaba dando estas fechas, para que termine de salir, todas las cizañas que te ocultas por ahí, y que se termine todo esto, y así también se van a levantar, los más fuertes, de todo esto, entonces, aquellos, que han podido comprender, y entender, que estos mensajes, que estoy dando yo, es para darle fuerza, para darle entendimiento, discernimiento, y que se enseñen, en realidad, a respetar a sus hermanos, muchos creen, que yo estoy ofendiendo a las personas, en la estale diciendo sus cosas, como lo están haciendo, esa es una crítica reconstructiva, por ejemplo, Alanizo, cuando habla del mal, todo lo que está haciendo, toda la destrucción que está haciendo, él está haciendo una crítica reconstructiva, para que él pueda recibir esa información, no está diciendo, que lo va a destruir, no está diciendo, que él no es eso, no está diciendo nada negativo, y yo, solamente les estoy dando a ver, lo que están haciendo con su hermano, solo eso, eso es una crítica reconstructiva, ahora, si en uno de mis videos, me, 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 lo encuentran algo, que diga yo, que estoy destruyendo a alguien nomás, porque yo quiero, que yo dé un comentario, simplemente como, estamos viviendo como seres humanos, una cosa, pero que yo, de mi lengua, salga a destruir a alguien, si alguien me lo puede analizar, o me lo puede checar, ese video me lo puede mandar, o lo puede hacer, el público, o puede hacer un comentario, y yo con mucho gusto, lo voy a contestar, sea quien sea, entonces, yo no me ando escondiendo de nadie, no tengo miedo de nada, de nadie, yo vine a dar un mensaje, de amor y de esperanza, el que no hable yo, tanto de la gran madre, la gran madre, ahí está, dejó su cuerpo, pero ahí está, ustedes saben quién es, ¿me entienden?, entonces, nuestra gran madre, al dejar el cuerpo, dejó su conocimiento, a estas personas, que son su descendencia, eso es lo que ven de aprender, los estudiantes de Alaniso, entonces, la gran madre, que se va a presentar, ahora en estos tiempos, es, la madre, de lo que estamos aquí, en esto, las madres, perdón, entonces, estas personas, negativas, que están, tratando de bloquear, todos estos mensajes, de los grandes maestros, entonces, son personas, que no se aman, no aman, ni la misión, no aman, ni a la que está dando el mensaje, porque, están, bloqueando a su hermano, cuando en todos los videos, han pedido, los grandes maestros, la unificación, de los grupos, más sin embargo, no lo han hecho, pero la gente, que no ha podido comprender, esto, de que no pueden, pues, vamos a ponerle así, unificarse con su hermano, es porque están llenos de ego, todavía, y el ser de la oscuridad, no los deja, porque, al hacerlo, sabe que se va a ir, entonces, le dijo Alaniso, ya encontré, quien voy a usar, para detener, o estancar tu misión, entonces, esta persona, cuando, se llevaron, esa información, entre, Mufasa, y Benavarro, y que le dijo, y ahí está el video, nomás que como le digo, ese video ahí está, pero lo quitaron también, ese video, donde, Mufasa le dice, a Ibet, Navarro, la mochila, se la di a tu hermana, en el aeropuerto, a cual hermana, eso me gustaría saberlo, a cual hermana, le dio esa mochila, entonces, porque él sale en Navidad, o en el 100 diciembre, diciendo, feliz Navidad, que él ya tenía, o que había, estado autorizado, porque Sarita habló, bueno, la convencieron a Sarita, que dijera eso, solamente eso, entonces, se están burlando, de esta pobre señora, que con tanto amor, e incuestrado aquí trabajando, para la gran misión, y que, a pesar de tanto dolor, que tiene con su familia, y con todo lo que está ocurriendo, en el mundo, ella sigue adelante, importante, entonces, en su, en su, ya vejez, o cansancio, Sarita, ya no tiene audición perfecta, para poder, escuchar lo que le están diciendo, entonces, ahí ya la pueden estar manipulando, cuando solamente, somos un grupo, crístico, un grupo, que viene a dar un mensaje de amor, los estudiantes de la NISO, y que todos se iban a unificar, para dar un mensaje, ahora, los que no lo entendieron, o lo que yo estoy diciendo, no tenían por qué usar esa palabra, de estar bloqueándome, ahí me he topado, con cada gente, que son seguidores, de los grandes maestros, a eso sí, te hablan de mucho amor, ay yo te amo, y te deseo lo mejor, pero por la espalda, le están aventando, sapos y culebras, por ejemplo, esta, se tiene que saber todo, ¿entienden? han hecho sus cosas, y tienen que, hacerle frente, a sus cosas, que han hecho, todas esas, cizañas que han sembrado, Lulú, esta, esta mujer, no es Lulú, esta, ¿cómo se llama? el nombre se me olvida, esta mujer, en, mandó, a Gabriela, en aquellos tiempos, Gabriela estaba todavía, pues, estaba bien, cuando fue atrapada, por este, por Lulú Valdivia, se llama ella, esa mujer, entonces, empezó a mandarle, unas, unas fotografías, unos videos, donde salían unos demonios, ahí diciendo, que de ahí venía, y todas esas cosas, ¿me entienden? Entonces, todo eso le molesta, a las personas, pero en vez de reconocer, esos errores, ¿sabes qué Mario? yo me equivoqué, yo te acepto, como mi hermano, yo me unifico contigo, con amor, para que puedan bajar, las estrellas, ok, Ben Navarro, ¿sabes qué? Mario Carrillo, pues yo creí, o no entendía, el mensaje que estaba dando, sobre los, los 717, sobre los, sobre los muchachos, que en realidad, los maestros, querían que supieran, que están vivos, muy orunda, les hablaron, los papás de los muchachos, de Ayotzinapa, y ellas no les contestó, entonces, ¿qué es eso? Es un bloqueo, no es amor.